Aquí comienza Movie Show. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show, vuestro programa de referencia, vuestro podcast sobre cine. Un episodio más, número 88 y como siempre, cada mes, nuestro episodio de actualidad mensual. Bueno, ya llegamos al final del curso, hemos hecho enero, febrero, marzo, abril, mayo y, por supuesto, no podía faltar junio. Y en este mes ha habido un poco de todo, pero para discutirlo con el equipo, nombro directamente ya a mis colaboradores. Alberto Fernández, bienvenido. Muy buenos a todos. Adrián Vega. Hola, hola. Y Guillermo Pérez. Buenas. Yo soy Manuel Valentín Fernández, pues traemos como siempre, como dice el nombre del episodio, todas las noticias. No ha habido alguna noticia brutal que nos vaya a llevar media hora a comentar, pero sí que ha habido muchas, ha habido mucha cosa que comentar. Empezando por una que acaba de salir hace apenas unas horas y que ni siquiera está en el guión. Claro, esto se publica el lunes, pero acaba de salir hace un rato. Es una nueva película de Scorsese con DiCaprio como protagonista que va a hacer Paramount y se va a llamar Killers of the Flower Moon. Va a ser aparentemente un thriller criminal. O sea, muy en la línea de Scorsese, de DiCaprio, etcétera. Sí, también DiCaprio es un actor fetiche de Scorsese. Efectivamente. Y es que además tenemos que recordar ya las colaboraciones que han tenido en Infiltrados, que ganó el Oscar a Mejor Película. Antes de eso, primero fue, si no me equivoco, en Gangs of New York. Luego en El Aviador, luego en Infiltrados y luego en El Lobo de Wall Street. Bueno, y Shatter Island, ¿no? Y Shatter Island, ¿es verdad? Sí, sí. Seis. Sí, sí. Seis películas. Bueno, a lo mejor son más, pero no está mal, ¿eh? No está mal como actor directo. No está nada. Bueno, Lea. El cambio también que va a salir en esta nueva película, de que es una vez en Hollywood. Tiene buena pinta, tengo ganas de verla. Yo también. No era eso lo único. Bueno, una cosilla que dejamos caer. Primero vamos con las breves, las cosas rápidas de este mes, de las últimas semanas que ha habido. Y es el Festival de Cannes, que justo hace ya un mes, pues, culminó con Parasite, de Bong Joon-ho. Ojito. Que ganó Parasite de Oro. Y Antonio Banderas fue el mejor actor por Dolor y Gloria. Una película que yo sigo diciendo que podría ser nominada a los próximos Oscars, en la categoría, obviamente, de Mejor Película de Hablando Inglesa. No digo que lo vaya a ser. Solo digo que está en la conversación. Ojalá lo pueda conseguir. Otra noticia es la muerte de Chicho Ibáñez Serrador, que quería mencionarlo porque, además de haber sido muy mítico en el cine y la televisión española, también trabajó en la radio. Así que quería decirlo. Y fue el Goya de Oro hace unos meses. Bueno, y fue así como el impulsor, ¿no?, del cine de terror español. Efectivamente. Y, además, en estas cosas de veteranos exitosos, los Oscars honoríficos ya se han anunciado. Ya sabéis que estos Oscars, estos premios, no se entregan con la ceremonia como tal. Se suelen entregar muchos meses antes. En este caso va a ser el 27 de octubre. Y se anuncian, fijaos, se han anunciado en verano. Y, pues, encontramos nombres como los de West Study, Lena Wertmuller, Gina Davis, que es la única, creo, que tiene un Oscar de todos estos. Y David Lynch, el mítico David Lynch, que ha sido nominado, no sé cuántas veces ya, 4 o 5 por lo menos. Nunca le han dado un Oscar. Y que, bueno, le van a dar el Oscar honorífico. Así que, pues, enhorabuena para todos ellos. Otra noticia que también quería dar es sobre Woody Allen. Sí, seguro que no se está escuchando. Sobre Woody Allen, que parece que va a hacer una nueva película después de toda esta polémica. Lleva un tiempo parado. Pues, Elena Anaya, entre otros, también Christoph Waltz, doble ganador del Oscar. Van a participar en el nuevo largometraje que va a rodarse aquí, en España. Concretamente en San Sebastián, que es donde va a transcurrir la historia de la película. Y va a tener que ver con el propio festival de San Sebastián. O sea, va a ser una pareja que va al propio festival en esa película. O sea, que, bueno, pega mucho con el estilo de Woody Allen. Y antes de pasar a las reviews, que aquí yo creo que voy a hablar bastante. Pero antes quería comentar que Jason Blum, de Blumhouse, se ha reunido con Jamie Lee Curtis. Y esto es bastante relacionado, dado que ha habido una foto con merchandising de Halloween y tal. Que podría ser una nueva película de la saga. Recordemos que, después de la original del 78, que yo siempre lo digo, para mí es la segunda o tercera mejor película de terror que se ha hecho jamás. Y es una película increíble, pues hubo muchas secuelas muy malas. Y entonces, bueno, pues las cancelaron del canon, básicamente. Y el año pasado hicieron otra película, que fue la nueva segunda parte. Y, bueno, pues es una película que funcionó muy bien. Después de una franquicia fracasada, pues recibió buenos comentarios. Y atención a esto, con un presupuesto de 10 millones, hizo más de 200 en Estados Unidos. Lo cual es una rentabilidad extrema. O sea que, cuidado. Y, pues bueno, otro par de noticias antes de ir a las reviews. Han salido trailers, muchos trailers. Además es que han salido prácticamente a lo mismo tiempo. Ford vs Ferrari. Que se va a titular Le Mans 66 en Europa. No entiendo por qué tienen que ponerle títulos tan distintos. Y también trailers como Scary Stories to Tell in the Dark, que es la nueva de Guillermo del Toro. Ad Astra, que es una película espacial protagonizada por Brad Pitt y Tommy Lee Jones. Y lo nuevo de Pixar. Onward, que, bueno, pues no sé si queréis decir algo de lo que se ha visto en ese pequeño teaser. A mí es una mezcla entre Monstruos S.A. y Planet 51. Por el universo y tal, las casas, a mí me recuerda a eso. Sí, es otra vez como, bueno, en vez de Monstruos en este caso, son... Bueno, sí, son... Son como... Duendecillos, no sé cómo decirlo. Sí, duendes, gnomos, sí. No sé, no sé, no sé, puede entender mucho con lo que se ha visto tampoco. No, 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 es simplemente eso. Pues eso, una sensación de la película. No sabemos exactamente... Sabemos que va a haber una aventurilla, pero no sabemos más. A mí el tráiler de... Es que no sé cómo llamarla. Si Ford vs. Ferrari o Le Mans 66. Pues ese tráiler... Como más te guste. Pues me ha gustado mucho el tráiler, de verdad. O sea, me parece que... Están intentando hacer algo parecido a Rush. Que fue una película increíble. Y, obviamente, no tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver en absoluto. Nada, cero. O sea, no es Fórmula 1 ni nada. Pero, oye, pues está interesante. Así que, pues no sé, me ha gustado lo que he visto en el tráiler. Y, como última noticia breve, que voy a dar antes las reviews, pues decir algo que... Yo no sé cómo suena. Gladiator 2. Uf. Gladiator 2. Creo que la reacción de Adri mía ha sido súper representativa. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a revivir a... No, 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 no. ¿Al Rush? ¿O cómo? Aquí, ahora os lo cuento. El hijo. Ah, no, que está muerto. Las bolas de dragón. Sí. No, no, pero, a ver. Esto se lleva hablando muchos años. Lo que pasa es que... Sí, sí, es verdad, pero no sé. Yo llegué a ver una noticia hace varios años que decía que estaba ya a punto y tal. Y dije, va, esto no va a salir. Y, efectivamente, no salió. Bueno, pues ahora hay otra noticia que ya parece definitiva porque parece que Ridley Scott va a ser el mítico director veterano de The Gladiator. Va a dirigir la secuela. Él mismo ya está desarrollándose poco a poco en Paramount. Y va a ser Peter Craig, el guionista, que, pues, entre otras cosas está haciendo Top Gun Maverick. Otra secuela de otra mítica película. ¿Y qué es lo que va a contar? Bueno, pues, se supone que se desarrollaría unos 25 años después. Y se supone que contaría la historia de la vida de Lucius, que era el sobrino del emperador que le salvó el personaje principal de Russell Crowe, de su tío, que estaba loco. Pues ni idea, ni idea. O sea, no sé qué puede salir de aquí. La verdad es que suena muy raro, ¿eh? Nada bueno. Nada bueno. Es que Ridley Scott ha sido capa de lo mejor, pero también de lo peor. Y últimamente... Sí, a ver, tiene buenas películas y malas películas. Exactamente. Pero es que últimamente ya Ridley Scott, ¿cuál fue la última buena película que hizo? Bueno, a ver, The Martian... No, o sea, hace poco hizo un trabajo sobre él. Ahora mismo no lo recuerdo. Es algo del dinero, algo de... No, 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 The Martian. Marte estuvo bien. O sea, esa película, joder, estaba bien hecha. Y, pues, estaba entretenida, era divertida. Desde entonces, fijaos, 2015. Pero es que lo que ha tenido después, All the Money in the World, la que dices tú, Adrián, de todo el dinero. Esa, esa, sí. Alien Covenant y Prometheus, que fueron muy criticadas. La de Exodus, que está considerada horrible. Bueno, no está tan mal, pero, en fin, es flojita. Bueno, una serie de películas. Robin Hood en 2010, madre mía. Es que hace mucho que no hace una película que digas, esto es un peliculón. Que no está a la altura de Alien, ¿no? Por ejemplo. Así desde Gladiator. Entonces, bueno, no sé exactamente qué puede salir de aquí. He estado aprovechando así un poquito. Y me he visto el tráiler porque sí que lo había visto un poquito salteado porque no he tenido tiempo por... Y lo he visto ahora, tranquilamente. Y es decir que visualmente es brutal la película. O sea, por lo que enseña, es brutal. ¿Y él? ¿Cuál película hablas? La de Le Mans. Ah, sí, sí. 66, la de Ford vs Ferrari. Visualmente brutal. O sea, muy bonita. Sí, sí, tiene muy bonita. Lo único que tengo que decir es en los 60. Pues ahora de la que veía el trailer, salía el Enzo Ferrari. Que sale de Punisher. Cuidado que esto puede acabar mal. No, hombre. Es para ponernos un poco en situación. Por lo que yo sé, porque tengo un primo que le gusta muchísimo el mundo del motor y me suele contar cosas así de este estilo. Pues tras, si es de lo que creo que es, el nacimiento del Ford GT, ¿vale? El Ford GT es el bólido más rápido de Ford. Ahora ya no lo sé, pero lo ha sido durante muchos años. Y ganó durante cuatro o tres años seguidos las 24 horas de Le Mans, quitando a Ferrari por medio. Eso es, sí, sí. Y luego, pues sí que salió por ahí el Ferrari F40 para intentar batirlo. Y fueron saliendo diferentes coches del Ferrari. Y bueno, y por eso es la competitividad de la película, ¿no? Que no lo he dicho antes porque no había visto el trailer bien. Había visto, por eso, salteado, ¿no? Y, pues bueno, básicamente eso es la película. Le tiene muy buena pinta para todo aquel que sea aficionado del motor o le gusta un poco la historia de la Fórmula 1 a las 24 horas de Le Mans, que van más o menos de la mano. Unas 24 horas de Le Mans que Alonso ha ganado por segunda vez. Exacto, exacto, exacto. Y se habla del retorno de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Hay muchas cosas por ahí. Mucho más difícil. Que no lo habíamos dicho. Está protagonizada por el propio Christian Bale y Matt Damon. Matt Damon. Pero dirigida por James Mangold, que es el director de Logan. Y bueno, pues oye, ojo, cuidado. O sea, es un buen director, ¿eh? O sea que hay que darle ahí también valor. Yo creo que puede estar bien y veremos. Veremos lo que nos puede contar estos hombres de esta historia. Voy directamente ya a las reviews. Sí, sí, dale para las reviews. Tampoco me quiero alargar mucho porque tengo bastante que decir sobre estas películas. Porque hablamos nosotros mucho en el programa de Aladín, de lo mal que se veía el tráiler y demás. A ver. Aladín básicamente es una película que está bien. O sea, no tiene ningún fallo, ¿vale? Así lo digo. Pero no aporta nada especial. O sea, Aladín es una de las películas de mi infancia. Yo la tengo, la he visto mil veces. Era de mis favoritas. Y viendo esta película yo no sentí nada especial. Nada especial. Y eso, pues, es una pena. Pues porque, pues porque no sé. Porque quiero sentir algo distinto cuando voy a ver la misma historia en acción real. A ver, el CGI, que habíamos hablado mucho de que podía ser muy malo. Es cierto que tiene momentos que, bueno, dices, bueno, esto no está tan bien. Pero no se nota en absoluto para decir, oye, esto es una película mala, que está mal hecha, tal. No se nota lo suficiente como para ser criticado. Y de hecho, el genio de Will Smith es precisamente de lo mejor de la película. Cuando el genio no está en pantalla es todavía más aburrida. Cuando está el genio en pantalla es mejor la película. Bueno, pero eso siempre fue, ¿no? Claro, pero es que se hablaba de que el genio de Will Smith podía ser muy cantoso, no sé qué. No, pues el tío lo hace bien y el personaje está a la altura. Obviamente, no está al nivel Robin Williams, pero bueno, no está mal. Yo soy con ocho, la dame en Final Fantasy. Sí, bueno, sí, es una película de esa nota. O sea, es una película de un siete, como mucho. Algunos personajes mejoran. Jasmine, por ejemplo, tiene hasta su propia canción. Ojo, porque la original tenía muy poco protagonismo. O sea, a ver, era importante, pero bueno, como la chica del protagonista, ¿no? El objetivo amoroso del protagonista. Aquí ya la dan más historia. Tampoco es la protagonista, pero bueno, la dan más momentos. En cambio, hay un personaje que es Jafar. El Jafar original era un perturbado y un señor, no sé, decreto y malicioso, ¿no? Y este Jafar, aparte de que yo la he visto doblada, que todo el equipo hace muy buen trabajo y no hay que criticar al actor de doblaje de Jafar porque lo hace bien. El problema es que... Es la voz de Sheldon. Es que exactamente, el problema es que... Es de Kylo Ren. ¿Por qué pones a ese hombre, que es un gran actor de doblaje, pero no pega nada con Jafar? Un Jafar encima es jovencito y atractivo y no tiene mucha motivación. Simplemente es un mal... No sé, no me gustó mucho. Vaya, Disney poniendo simplemente malos. Sí, exacto. Es que no es. Es que es exactamente eso, es exactamente eso. Le han quitado la calidad de un grandísimo villano de Disney a un villano muy normal. Por lo tanto, para resumir, lo mejor para mí es que no ha sido un bajón. Yo me esperaba que fuese una mala película al principio y no lo ha sido. Y lo peor es que no me ha conectado tampoco el suficiente como para estar diciendo ojo, pues este ha sido un muy buen momento, tal. Me ha aburrido. Y creo que esto es por Guy Ritchie. Guy Ritchie, el director de la película, tuvo buenas películas en su origen. O sea, cogió mucha fama por eso, porque hizo snatch, cosas así. Pero ya lleva muchos años en los que sus películas a mí no me gustan nada. Son aburridas. Hizo, por ejemplo, Sherlock Holmes y la secuela en 2009 y 2011, que no es tan mal. Pero desde entonces, es que realmente eso lo ha hecho The Man From Ankle, que bueno, es pasable. Y la del año pasado, la de hace un par de años, del Rey Arturo. Que bueno, tiene un 6,8 en IMDb. No fue ultra masacral. Yo le he puesto un 5. O sea, me pareció muy mala. Es esta película en la que aparece David Beckham haciendo un papel. Ni idea, no lo he visto. O sea, y bueno. Yo pienso que verlo. Sí, no, no. O sea, tremendo. Pero de verdad lo digo. Creo que no es nada buena. Lo siento. Y bueno, en Aladdin se nota. Yo debo decir que se nota, porque es un tío que no sabe dirigir musicales. No ha hecho un musical en su vida. No digo que sea mal director. Digo que a veces, en algunos momentos de la película, se nota que está como aburrido. No, como que no hay mucho movimiento. Y es por eso. Porque su estilo tampoco ha sido muy emocionante, vamos. Pero bueno, dentro de lo que cabe. Bien. Disney ha salvado la papeleta. Y Aladdin se puede ver. Es pasable. Y no hay problema con ella. Eso sí. A nivel económico. Yo sí que no me esperaba para nada. Que tuviese el éxito que ha tenido. O sea, de verdad. Lleva 750 millones en la taquilla mundial. Yo me esperaba, no sé, 500. O sea, de verdad. Me parece muy bestia para lo que yo me esperaba. Y bueno, pues es obvio que a la gente le ha gustado. No que le haya gustado a nivel de aprobarla. Sino que le ha interesado ir a verla. Vaya. Que le ha gustado la idea de ir a verla al cine. Y bueno, pues eso es otro éxito de Disney. En este caso bastante... Bueno, que no estaba muy claro, ¿no? Y que finalmente ha funcionado. Eso por parte de Aladdin. Por parte de Rocketman. Cambio totalmente de tercio. Que no tiene nada que ver. A ver. ¿Cómo explico esto? Rocketman es muy buena película, ¿vale? Cuenta la historia completa del Tom John. No se salta en momentos. No es un fanfic extraño, ¿vale? Es una historia buena. Y Taron Egerton, que encima canta las canciones. Ya lo comentamos, creo. Es brutal. O sea... Es brutal, ¿vale? No he visto otra actuación igual en mucho tiempo. De hecho... Yo creo que cuando anunciaron a Taron Egerton... Todos nos quedamos un poco extrañados. Porque era como... Ah, el de Kingsman, ¿no? Y no pegaba. O sea... El chico de Kingsman haciendo del Tom John, ¿no? Bueno... Lo canta muy bien, ¿eh? Claro, claro. Pero no lo sabíamos. Claro, claro. Después... Bueno, no sé si recuerdas. En la película de Sing. Sí, en Sing hizo una de las canciones. Hizo del Tom John también. Sí, sí, sí. Pues bueno... Cantó, vamos. No lo hizo, pero sí cantó una canción del Tom John. Sí, sí, sí. Y además lo hizo bien, claro. Pero... Sí, sí. Pero cuando lo anunciaron dije... Se están viniendo de arriba, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora... Cuando vea Kingsman 3, que eventualmente saldrá... Uf, espero que no sea como la segunda. ¿No te gustó? No. Mucha gente no le gustó. A mí me gustó. No me gustó. Me gustó la primera. Aunque también es... Kingsman es un poco extraña, ¿eh? O sea... Es rara de narices. Es rara, es muy rara. Pero bueno, a ver... Yo no he visto ninguna. La segunda ya la tuve que quitar. Pues Alberto, mírate la primera. Y sobre todo hay una escena en particular... Muy especial. Pues a partir de ahora yo solo voy a ver... Lo digo en serio. Creo que solo voy a ver a Elton John cuando vea a este hombre. Y de hecho... Si recordáis, en Kingsman 2 aparece Elton John. Lo único malo de la película... Es una percepción mía. Se me hizo un poco larga. Y la cosa es que no lo es. Dura justo dos horas. O sea que... Una película que se te hace larga y no es larga... Pues no es una buena señal. Pero eso es lo único que tengo que decir. Porque es que... Es perfecta. O sea, en todo lo demás. Lo considero el mejor... ¿A nivel montaje y eso? Brutal. O sea... Para mí lo mejor que tiene es el montaje. Además, a ver... Recordemos que esta película no es un biopic musical al uso. Es un musical. O sea, no es un biopic de un músico. Es un musical como tal. O sea, los personajes... De repente empiezan a cantar en una escena. Quiero decir... De toda la vida. Un musical. Y... Y bueno, pues hay momentos en los que... Pues eso, está cantando y pues se pone a volar. O sea... Es un poco fantasía. Para que digamos eso. Y eso es lo que le hace ser mejor. O sea, se arriesgan bastantes cosas. Me parece que el director ha hecho un trabajo muy bueno. Así que... Recomendable Rocketman. Y yo creo que va a estar en conversaciones para los Oscars. No sé hasta qué punto puede... Puede optar. ¿Cuál es que va a estar nominado? Él, seguro. La película, probablemente. Ganar es otro tema. Sí, bueno. Bueno, Bohemian Rhapsody... Claro, si ganó Bohemian Rhapsody... Claro, es que... Igual en ese sentido, Bohemian Rhapsody fue más... Más exitosa, ¿no? Se supone... No se sabe todavía, pero se supone que a partir de ahora vamos a ver biopics musicales a punta pala. Sí, quieren hacer una de Debbie Bowie. Sí, sí. Creo que he entendido. Pero en cuanto a biopics musicales, a mí me parece el mejor de los últimos tiempos. Porque al final... Yo creo que es más arriesgado, de verdad lo digo. Porque al final Bohemian Rhapsody, más allá de que pueda gustar más o menos, cuenta la historia diciendo, bueno, y aquí se hizo famoso, y aquí hace un concierto, y aquí está enfermo, y aquí compone esta canción, y aquí conoce a este chico. Esto es un poco más allá. O sea, aquí realmente le ves desde más arriba hasta más abajo. Se toma su tiempo para explicarlo, y yo creo que tiene mucho éxito. No sé hasta qué punto puede tener éxito, no tengo ni idea, pero me gustó bastante. Y fui con Ricardo y también le gustó. Ya se tuvo que ir de mitad a buscar palomitas, nada de eso. O si los oyentes no lo saben, bueno, pues estaba a punto de empezar a Vengadores, y había ofertas a palomitas, o bueno, no sé, o tenía un vale y tal, y decide ir, pues a punto de comenzar la película. Vuelve, y me dice, ahora vengo tal, que voy al baño. Digo, pero ¿cómo vas a ir al baño en mitad de la película? Creo que eso fue la escena de cuando Tony Stark se reúne de nuevo con el padre. En el año 70, pero sí. A ver, tampoco se perdió mucho, pero hombre... No, 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 sí se perdió mucho. Todo era vital. Bueno, ya. Oye, cada uno tiene sus... Pasando a más noticias, bueno, aquí ya pues podemos comentarlas más. Aquí yo ya las voy diciendo, y ya vosotros me paráis o no. O sea, lo que vosotros queráis. Tenet. Ese es el título de la próxima película de Christopher Nolan, de la cual hemos hablado en muchos episodios, de la actualidad mensual de los últimos episodios, y aquí ya tenemos el rumor de que podría tener un presupuesto superior a los 200 millones. Eso es mucho dinero. O sea... Obviamente se lo puede permitir Christopher Nolan, ¿no? Esto es... Eso es que hay, es un palíndromo. ¿Eh? Es un palíndromo, Tenet, que se lee igual, vamos, de izquierda... ¿Sabes? Acabo de descubrir esa palabra. ¿Puedes repetirla? Palíndromo. Palíndromo. Palíndromo, sí. No, ¿sabéis lo que es un palíndromo? Es como Capicú. Es como que... Sí, sí, es Capicú. Pero... Una palabra que se lee de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda, o sea, es un palíndromo. Ana, por ejemplo. Lo que aprende uno, ¿eh? ¿Has visto? Pues es un palíndromo, ahora que he visto el título por primera vez. E Interestelar. Igual le tengo que ver ahí... Tuvo 165 millones de presupuesto, Interestelar. Dunkirk solo tuvo 100, que tiene narices, porque, jo, esa película a nivel visual y sonoro es una barbaridad. Pues bueno, pues esta película podría ser la que más presupuesto, aparte de, obviamente, la trilogía del Caballero Oscuro, tuviese. O sea, que... O sea, que ojito. No se sabe nada ni de sinopsis, nada, ¿no? Simplemente las referencias que tiene. Sí, exactamente. Se suponía que era como una especie de thriller, ¿no? Y que Rob Pattinson estaba en el cast, junto con John Matthew Washington, y bueno, una serie más de personillas que comentamos. Otra película del año 2020, de las últimas semanas en concreto, en Navidad, es West Side Story. Y West Side Story tiene ya Amblin, la productora de Spielberg. Ha publicado su primera imagen, la tiene ya en la red. Pues es un grupillo de gente, básicamente, en los que vemos a las dos bandas. Y aparecen Tony y María, que van a ser Ansel Elgort y Rachel Segler. Como hemos dicho, va a llegar en diciembre del 2020. Es el último diciembre que no tiene Star Wars o Avatar hasta 2028. O sea que... Está mal. Y pasando a más clásicos, en este caso no tan antiguos, en este caso de los 80, Caza Fantasmas. Bueno, aquí sí que tenemos cosillas que decir. En el episodio 53 hablamos de Caza Fantasmas, entre otras películas de los 80. Y pues dijimos eso, que era una película muy mítica, con una secuela, y pues que la tercera entrega nunca se realizó, y que el remake había sido lamentable. Bueno, pues, Jason Rittman, que es el hijo de Ivan Rittman, que es el director de Caza Fantasmas, ya sabemos que fue contratado, el hijo del director original, para dirigir la nueva entrega, la tercera película. O sea, es decir, la de la continuidad original, casi, bueno, casi no, 30 años después, bueno, pues, en los próximos meses iba a comenzar. Ha confirmado que lo han leído el guión Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson y Bill Murray. Es decir, los Caza Fantasmas, básicamente. Evidentemente, no lo ha leído Harold Ramis, básicamente porque falleció en 2014, el pobre hombre, y es lamentablemente asqueroso, porque sin Harold Ramis, Caza Fantasmas, no puede ser lo mismo. O sea, me dolería bastante que lo hiciesen, pero lo van a hacer. Y tampoco Rick Moranis, que está completamente retirado de la actuación. Este caso sí que es curioso, el de Rick Moranis. Yo creo que no lo hablamos en el pasado, el de cómo encogía a los niños estas películas. Ah, sí, que por cierto, quieren hacer un remake, ¿no? Quieren hacer un remake, o una especie de secuela en sí. Sí, miedo me da. Pues Rick Moranis se retiró de la actuación y de la vida pública, pero por completo. Sí, es verdad que no lo he vuelto a ver. No, no, desapareció. O sea, completamente. Era un actor mitiquísimo. Sí, sí. Pablo, el de los Picapiedra. Sí, sí, tal cual. Y de hecho, en la ficha de IMDB, podemos ver que tiene una foto de hace muchos años todavía. Y bueno, pues que desde el año 2000... Fijaos, la última vez que... Esto ya lo dijimos en un episodio pasado, pero lo recuerdo a los oyentes. La última vez que actuó fue en el año 97. En el año 97. Y desde entonces estuvo haciendo voces como en Hermano Oso hasta el año 2006. Y pues eso, obviamente no va a aparecer, como es lógico. Porque básicamente no quiere. O sea que no hay más historia, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, eso. Los demás lo han leído. Parece que les ha gustado. Y bueno, pues veremos exactamente qué podrá ocurrir. Yo a ver. Obviamente, un Cazafantasmas 3 es un poco extraño, ¿no? Recordemos que está fechada para junio de 2020. Estando Sony de por medio, que ahora vamos a hablar de otra película de Sony estrenada en el mes de junio. Me da miedo. Está haciendo cosas bastante mal últimamente. Ha hecho, por ejemplo, Spider-Verse, que es muy chula. Pero bueno, que las franquicias, a veces tengo la sensación de que las saca del cajón y las pone ahí. Y dice, bueno, nada, pues, haced cosas, ¿no? Y es una pena. Pero bueno, eso. Que me da un poco de miedo. Pero siendo el director del... O sea, el hijo del director de la película original. Con todo el reparto a favor. Que obviamente no van a ser los protagonistas. Se supone que van a ser protagonistas jóvenes. Van a ser preadolescentes o algo así. Pues bueno, veremos lo que puede ocurrir. Espero que no ocurra. Como con Men in Black International. A esto Ibar. A ver. Esta película no la he ido a ver al cine. Porque, de verdad, es que es muy desesperanzador. O sea, leer lo que la crítica comenta es muy desesperanzador. De verdad. 5,5 en IMDb. Muy suspensa en Rotten Tomatoes. Yo no me esperaba que fuese una gran película. Pero me esperaba que fuese, por lo menos, bueno, un entretenimiento veraniego, ¿no? Y tiene, la verdad, las peores cifras de la saga. En cuanto a estreno, ha estado muy por debajo de las cifras esperadas. A ver, yo tengo las tres películas en mi colección. O sea, yo soy fan de la trilogía original. Es cierto que solo la primera es una gran película. Y no estaba en contra de que hiciesen spin-offs o algo así. Pero, claro, se supone que lo único que salva la película son los protagonistas. Que se supone que están divertidos y tal. Pero bueno. No sé. No sé qué pensáis de esto. Tiene pinta de estar graciosa. Es referencia a lo que he visto también. Sí, o sea, se supone. Vamos, por lo que yo había visto en los trailers. Que iba a estar, bueno, pues de esta que vas al cine y pasas un rato. Sin más, ¿no? No digo que no sea así. Porque como no la he visto no puedo juzgarlo. Pero, hombre. La verdad es que la pinta que tiene es bastante decepcionante, ¿no? Y es una pena. Pasamos. A DC. Pasamos a Warner Bros. Y pasamos a las series de DC. En concreto, las del DCU. El universo DC. No el universo extendido de DC. Y no las series de DC Comics. Es que esto es un poco tocadura de narices, por no decir otra cosa. Y esta noticia es todavía más lamentable. A mí me da igual. Porque no estoy suscrito a esto. Pero me fastidiaría mucho que me hiciesen suscribirme a algo para cancelarlo al momento. El caso más alucinante es el de la cosa del pantano. La cosa del pantano, que me lo comentó Alberto el otro día. Y efectivamente se ha estrenado el primer episodio. Ha recibido alabanzas de la crítica. Y cancelada. Automáticamente cancelada. Nada más estrenarse el primer episodio. Yo la verdad es que no lo entiendo. De verdad. Se supone que va por... Los tiros pueden ir porque Warner querría hacer su propia plataforma. Y entonces, para reunirlo todo, pues podría querer quitar esta. Pero, uff, si cancela... A ver, ojo. A ver, cuando digo que cancela esta serie. No significa que haya cancelado todas las demás. Pero tiene mucha pinta. Tiene mucha pinta. O sea... No tiene pinta de que vaya a continuar. Doom Patrol... Ya veremos. Titan sí tiene una segunda temporada. Pero ya veremos si va más allá. Y luego una serie animada de Harley Quinn. Pero claro. Si esto lo cancelas... Este servicio no tiene ningún sentido. Porque ya no tiene más productos. Pero pasando a las películas... Y aquí sí que os quiero escuchar. Ya es oficial. Ya está confirmado. Robert Pattinson ya es Batman. Bueno, mi opinión ya la sabéis. No. ¿Algo más? Dios. No, no. Yo de este tema no quiero hablar. Bueno. No sé, no sé. Tampoco me atrevo a decir que sea... Que vaya a ser malo. Pero no sé. Es que no me lo imagino. Yo no quiero comentar nada hasta que no lo vea. Ya. Es que igual... Cuando lo vea... Ya os diré. Pues mira. Pues sí. O no. Hombre, pero hay que jugársela con los castings. No sé. Pero se tiene que preparar bien. Hombre, ya, ya. Con el papel. Yo le doy un poco de confianza. A todos los actores se lo doy. Pero... Claro, claro. Pero claro. Es que... En esto también va a brillar. Espero que brille de una forma diferente. Por lo menos. A ver. Yo ya sabéis mi opinión. Que no. Que os han engañado. Que no va a ser Batman. Va a ser la paz señal. Va a brillar. Sí. Mi opinión es clara. Yo como me ocurrió con... Con todos los actores que ha ido contratando DC. Lo dije cuando contrataron a Jason Momoa. A todos. A todos. A Jared Leto. Algunos han gustado más. Otros menos. Lo digo en todos. Los castings. Me resultan muy raros. Pero. Hasta que no lo vea. Como dice Guille. No lo voy a criticar. Y me digo. Bueno. Pero mojate. Ya me he mojado. He dicho que Robert Pattinson. No es mal actor. Yo lo he visto en algunas películas. Y lo hace muy bien. Lo que pasa es que... Pero para Batman. Claro. Eso es. Tiene la cruz de su pasado y tal. Pero claro. En Batman. Estamos hablando de... De palabras mayores. Que inexpresivo es. Eso le viene bien. Sí. Es verdad. Es verdad. No sé. Bueno. Veremos lo que puede ocurrir. Recordemos que antes de esta película. En 2021. Toca Joker. Y Birds of Prey. Y Wonder Woman 1984. El año que viene. Y a base de comentar DC. En Joker también. Quiero deciros que. Ya está confirmado. Tom Phillips. El director. Ya ha confirmado. Totalmente. Que sí. Va a tener una calificación R. Es decir. Que va a ser restringida. O sea. Que va a tener. No sé. Sangre o. O palabras malsonantes. Vaya. Así que bueno. Pues tienen libertad. Para hacer lo que quieran. Con Joker. Cuyo guión. Por cierto. Se ha filtrado. Al parecer. En internet. Y al parecer es verídico. Y al parecer. Yo no lo voy a leer. O sea. No voy a leerlo. No es que me valga la vida. En esta película. Pero obviamente. No quiero saber todos los detalles. Quiero que me sorprenda un poco. Porque no sé muy bien. Por dónde va a salir. Pero bueno. En otro cast. Que a mí me parece bien. Joaquin Phoenix. Como Joker. Joder. Tiene buena prima. Sí. O sea. Bueno. Puede pegar. No lo sé. Habrá también que verlo. Pero ahí. Sí que me parece bien. Y volvemos a Pixar. Que hemos comentado antes. El trailer un poco de Onward. Por encima. Y a Disney. Porque hay una pequeña noticia. Que ha salido también. Hace apenas unas horas. Y es que Soul. Es decir. Alma. Literalmente. Va a ser la siguiente película. De Pixar. Como en 2015. Va a haber dos películas. En 2020. Primero. Onward. En marzo. Y luego. Soul. En junio. Me cuadra bastante. Porque. A ver. Me puedo equivocar. Completa y totalmente. Pero creo que. La gran película de Pixar. Sin saber nada de ella. Puede ser Soul. Porque Onward. Me pega más. En plan aventura. Entretenida. Y Soul. No sé. Es el director de Up. Y de Inside Out. Pero no se sabe nada. De que va a ir. Sí. Bueno. Sí. Ha salido un. Un pequeño. Una pequeña sinopsis. Que básicamente es. Digamos. Una exploración. A los reinos cósmicos. De las preguntas más importantes. De la vida. Ay Dios. Desde las calles de Nueva York. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero me gusta como suena. Sí. No, no. Sí. Pero. Porque suena muy Inside Out. Inside Out. Me parece una película increíble. O sea que. Sí. Es muy chula. Así que. Es un poco. Un poco raro. Un tema un poco extraño. Para niños. Sí, sí, sí. No, no. Sí, rara es. Pero. Es que Onward. Es más bien como. No sé. Un mundo de fantasía. Pues son. Son elfos. ¿No? Y pues. Bueno. No sé. Es como más estilo. Lo que hemos dicho. Y además por la fecha marzo. No pasa nada. Marzo. Bien. Pero. No sé. Yo creo que en junio es cuando más Inside Out se estrenó justo. Junio. De hace cuatro años. Toy Story. Este fin de semana se ha estrenado. Y hablaremos de ella. Otra vez. Estamos ignorando Dark Phoenix y Toy Story 4. Pero por una buena razón. Pero bueno. En ese caso. Yo creo que Soul puede estar bien. Pero claro. Solo con el título y tres líneas. O sea. No tengo ni la menor idea. Pero esto demuestra que Pixar sí que está apostando de nuevo por productos originales. Que después de Coco y de Inside Out. Les ha ido tan bien que pues más productos originales y menos secuelas. Me parece lógico. Me parece bien. Yo necesito más secuelas de Pixar. Ya lo digo. O sea. No las necesito. Sí que me gustaría ver un increíble estrés. Es para cerrar una trilogía. Una trilogía. Claro. Pero claro. En Buscando a Nemo por ejemplo. Pues también tienes dos. Pero una tercera me parece ya. No sé. No creo que fuese necesario muchas más. Por mí. Que hagan sin parar. Yo encantado. Pero bueno. Que no las necesito. Vamos. Y aquí vamos a la noticia de Disney. El tráiler. Teaser más bien. De Frozen 2. Bueno. Se supone que va a comentarnos esta película. La historia de los poderes mágicos de Elsa. Se supone que. Según ha dicho Idina Menzel. Que es la propia actriz de doblaje original de Elsa. Y cantante. Pues. Se supone que es una película de superhéroes. ¿Vale? No sé. No tengo ni idea de cómo va a funcionar esto. Se supone que van a ir los personajes principales. A una especie de viaje. A una especie de aventura. Y van a descubrir eso. El origen de los poderes de Elsa y demás. No sé. No me interesa. Ni lo más mínimo. La verdad. A mí tampoco. Para qué mentirte. Pero bueno. La cogí mucho asco a la primera. La verdad. Bueno. La gente estuvo muy pesada. Sí. Yo ni la he visto la primera. O sea que. Sí. Yo sí la vi. Yo sí la vi. ¿Lo has visto Frozen? Que no era para tanto. Yo la he visto pero. Yo me la vi igual tres años después. Yo. Mira. Directamente. Lo he intentado y lo he dejado de ver. Pero bueno. La verdad es que aquí no le veo. Con Frozen. Pero cómo no vas a ver. A mí me costó. Me costó. Es que. Uf. Me recordó a las películas de Barbie. Sí. La verdad es que tienen un estilo. Y películas de Barbie. Sea un cacho. Que tengo una hermana pequeña. No. O sea. Para nada de acuerdo con vosotros. Uf. Para nada. O sea. Echemos a. Chicos. Vamos a echar al director del programa. Oye. Pero vamos a ver. Que no es una maravilla. Pero que Frozen. No. No es una maravilla. No es mala. Pero se lo ha dado tanto bolo. Que. Da. Bueno. Pero eso es otra cosa. Espérate. Que ya verás cuando venga la segunda. Vamos a acabar. Hasta vamos. Calla. Calla. Voy a acabar del Let it go. Siete y medio. Ahora será otra cosa. Será Let it out. O algo así. Siete y medio. A ver. Let it be. Let it be me encantaría. Os recuerdo que ganó dos Oscars. Ya. Y. Bueno. Ojo. O sea. No es una mala película en absoluto. A ver. No es top ten de los clásicos Disney. Pero bueno. De los 60 que ha habido. Yo se la metiera en el top 20 tranquilamente. Y además eso. La importancia que ha tenido a nivel económico. Bestial. Pero salvaje. Sin igual. Y veremos si la segunda puede estar a la altura. Que bueno. Pues sería ya de locos. ¿No? Pero bueno. No me interesa. Pero bueno. Que no quita que. Que bueno. Que sea interesante el hecho de. De ver como Disney explota más. Algo. En noviembre de este año. Que por cierto. Os recuerdo. Que los próximos años. Vamos a seguir teniendo noticias. De Disney cada año. Porque cada noviembre. Va a haber un clásico Disney. Noviembre 2021. 22. 23. Y 24. Va a clásicos Disney. 60. 61. 62. Y 63. O sea que ya. Tiene esa fecha de noviembre. Asignada. Vamos a decir entre comillas. Disney. Para los clásicos Disney. Y esperemos que también sean originales. Porque. Esto de hacer secuelas en clásicos Disney. No se ha hecho nunca. Se está empezando a hacer ahora. Y. Hombre. Pues. No pasa nada. Pero. Pero. Pero yo quiero ver. Clásicos Disney nuevos. En 2016. Por ejemplo. Hicieron dos. Zootopia. Y Moana. Y los dos estuvieron muy bien. Así que yo apuesto por ello. Y por último. Pero no menos importante. Kingsman tiene. Una precuela. Ya está oficial. Y se va a titular. The Kingsman. El hombre del rey. Recordemos que no hay todavía. Como hemos dicho antes. Tercera película. No pasa nada. Se va a hacer. Pero es otro ejemplo más. De que. De que esto de que. Iba a terminarse las películas. Con calificación R. Con Disney y tal. Es absurdo. La Fox. Es parte de Disney. Y pues va a utilizar la Fox. Para seguir explotando estas franquicias. Ni más ni menos. Motivo por el cual. Como decimos. Va a haber una precuela. De Kingsman. Que se va a titular. The Kingsman. Es el origen. De la. De la. Bueno. De la organización secreta. ¿No? Sinceramente. Yo tengo curiosidad por verla. Es una. Es una. Franquicia que me gusta mucho. Es que es muy rara. Es muy rara. Es que a mí la primera me encantó. O sea. A mí me encanta. Sí. La primera está bien. Pero ya la segunda. Sí. Es verdad que tuvo menos aceptación. Que bueno. Se consideró muy pasable. Para mí me gustó. Yo no sé. No sé qué tienen estas películas. Pero me gustan. También la segunda consiguió exactamente. Exactamente el mismo dinero que la primera. 414 millones. 411 millones la segunda. No son cifras apoteósicas. Pero para ser una película. Pero no es mala. Recordemos que es más 18. O sea. Tiene calificación R. Y eso siempre hace que las películas tengan menos dinero en. La posibilidad de recaudar. Obviamente. Porque pues le eliminas todo el público infantil. Pero bueno. Que tampoco. Es vital. O sea. Hay películas que hacen mucho dinero con esta calificación. Así que bueno. Pues veamos lo que puede dar de si. Esto. Yo no lo sé. No sé qué pensáis. ¿Una película de Kingsman? No lo sé. Tengo. Tengo muchas ahí. Apuntadas para ver tranquilamente este verano. Una o dos a la semana. O tres. O cuatro. Depende. O vea. Lo que te merezca. Sí. Claro. Depende cómo me vea con fuerzas. Pero sí que este verano. Quiero ponerme un poquito al día. De todo. Bueno. Yo te hago ahí una lista de imprescindibles. Imprescindible. Manu es imprescindible. La lista de imprescindibles para Manu es del universo Marvel. Sí, hombre. Pero de las tres mil y pico películas que se ha visto Manu. De las tres mil y pico. 500 me pone fijo en ese documento. Solo. ¿Qué calla otorga? No, no, no. No, hombre. Pero, hombre. A ver. Por ejemplo, Kingsman sí te la pondría. Sí. Yo la quiero ver. ¿Dónde está Cody Banks? Es que... Es que... Cody Banks es la... Austin Powers. Austin Powers. No te la pondría. Mira. ¿Cómo que no? Cody Banks, hombre. Joder. Pues eso sí que la he visto. Claro, claro. O sea, no digo que no la tengas que ver, ¿eh? Pero, pero, pero... Es increíble. Me encanta. Es. Pero Kingsman, para mí, eso, top 10 del año 2014, sin duda. Y veremos lo que puede dar de si esta precuela, que ya en 2020... 2020 ya se está poniendo interesante, ¿eh? Ya tenemos la de Nolan. Año de redonda, además. Tenemos las dos de Marvel, aún sin título, pero ya las conocemos. Tenemos dos de DC. Tenemos... No tenemos Star Wars, ni Animales Fantásticos, ni nada de eso. Da igual, si nos van a sorprender aquí los directores de Juego de Tronos. Bueno, vamos a tener la precuela de Kingsman, también. Vamos a tener... Bueno, y hablando también de precuelas, antes de pasar también a la noticia más destacada, hablando también de precuelas y tal, que pueden hacer... Bueno, van a sacar también, aunque sea ya una precuela literaria de los Juegos del Hambre, pero cabe la oportunidad de que hagan una película. Seguramente la haga. Vaya, qué raro. Y ha sido, pues, yo creo que ha sido una de las sagas que más éxito tuvo, vamos. En todos sitios había Sinsajos, no sé. Yo la recuerdo así, a ver. Sí, no es de mis sagas favoritas, pero bueno. No le tengo ninguno. Así que pueden hacerla, eh. Si te leíste en los libros, te destrozaron los libros, básicamente, con las películas. No sé, yo solamente le he leído las... Y el final de las pelis me parece muy malo, el final de las... Sí, la verdad que sí. Me enfraudo, pero bueno. No sé qué deciros, eh. Quiero decir, no sé qué deciros en cuanto a la posibilidad de que esto tenga éxito. Porque las películas de los Juegos del Hambre fueron a menos. No digo en cuanto a calidad. Yo no las diferencio, no las recuerdo, no me gustan. Ya lo digo. Pero se estrenaron cuatro años sucesivos. 2012, 2013, 2014, 2015. La primera hizo, bueno, una... Un dinero decente, ¿no? Hizo 400 millones en Estados Unidos, que es una pasada. 700 a nivel mundial. Fue la segunda la que hizo 865 millones a nivel mundial. En diamantes, sí. Está bastante bien. Esa tuvo mucho éxito. La tercera ya baja a 337, 755. Bueno, baja un poco, pero se mantiene. Y esta manera de dividirlo en dos partes hace que la tercera película, por algún motivo, baje a 650 millones. Es la más baja. Solo 280 en Estados Unidos. Es casi la mitad de lo que consiguió la primera. Así que tantos años después... Una precuela, no sé yo. 60 años, se suponen que más. Ahí tienes el hobby. Claro, pero bueno, al Hobbit le pasó algo parecido, pero no hubo tanta diferencia. O sea, la tercera hizo menos que la... El Hobbit fue la primera película increíble. Muy fiel al libro. Y ya. El resto fue... El otro día me vi la de la batalla de los cinco ejércitos. Es que no va, va, va. Me subiste ni dame la vi. ¡Guau! Qué sufrimiento. Y mira que me gusta a mí el mundo del Señor de los Anillos. Pero qué sufrimiento. Es que se pasaron, se pasaron. La verdad es que sí. El problema no es que desaprovechasen a Smaug, sino que extendieron demasiado donde no había. O sea, es decir, Smaug está bien. Lo que pasa es que Smaug en los libros tiene aún menos que en las películas. Claro, pero es que eso es a lo que me refiero. Smaug sale... Ya puestos a inventar, invéntatelo todo. Claro, claro. El libro acaba prácticamente cuando Smaug sale de la cueva, le clavan el virote, ¿vale? Se reúnen todos en la entrada, como pasa en la peli allí, para pegarse. Vienen los orcos. Bilbo pierde el conocimiento. Cuando se despierta, la batalla ha acabado. Él se vuelve a la comarca y a tomar vientos. Y se acaba ahí el libro. Eso es. Y ya está. Tal cual, tal cual. Eso es. Pero eso digo, ya que te tiras todo el rato hablando de Smaug y te vas a inventar las dos películas siguientes, pues haz lo que quieras, ¿sabes? Porque vas a hacer lo que te salga de la punta de la nanía. Es que es un libro de 100 páginas. No puedes sacar tres películas. Es que eso es. Es que eso es. Eso es. Y encima una versión extendida de cada una. Y dices, estamos locos, ¿sabes? Que vale que sí, que los fans, pues nos los vamos a ver, obviamente, los que nos guste. Pero se sufre viéndolo. Porque si te has leído el libro es eso. Te estás inventando todo, excepto más o menos la primera película que dice, más o menos fiel al libro. Pero es que las otras dos no tienen nada que ver. Así como la teología original del Señor de los Anillos es maravillosa. No te preocupes, porque este año, en 2020, también vamos a tener Señor de los Anillos en serie. Sí, en la serie. Yo tengo muchas esperanzas en la serie. Yo también, yo también. De hecho, creo que lo he comentado un par de veces ya con Alberto, que estamos bastante hypeados con el tema. Que es que tiene pinta de que los tíos hayan estudiado bastante los libros. Sí. Y recordemos eso, que no va a tener que ver con la original, ¿eh? O sea, va a ser la anterior. No, va a ser la segunda era. Exacto. Sí, eso es. O sea, se supone que la serie va a acabar donde empiezan las películas. Exactamente, exactamente. Puede que incluso donde empieza el Hobbit, no lo sé. No, porque... Sí, por ahí va a ser más o menos. Porque del Hobbit al Señor de los Anillos pasan unos 50 años. Sí, sí. Estos son 60, ¿no? Se supone que es el periodo de tiempo que transcurre. ¿Entre cuándo? ¿En la serie? Sí, se supone que... La serie van a ser mil años. Miles, miles de años. ¿Mil años? Sí, sí. Mil años. Sí, sí. Son mil años. Era anterior, ¿no? Sí. No existía Mordor, no existía Gondor, no existía... O sea, es cuando se forma, básicamente, todo lo que conocemos en las películas. Bueno, habrá que tener paciencia porque pinta bien. Sí, va a haber muchas cosas, ¿eh? Que contar, si cuentan todos. Y... Da para muchas temporadas, da para muchas temporadas. Cerramos el episodio con, bueno, yo creo, la noticia. Tenemos que empezar a hacer la noticia del mes al principio o algo, porque si no, se nos queda solo el final. Pero bueno, tampoco es algo que comentar en excesivo. Ha salido también hace apenas unos días, nada, nada, hace nada, literalmente, la noticia del reestreno de Avengers Endgame. A ver, voy a puntualizar esto para toda la audiencia, para que, pues eso, todos lo tengamos claro, para no incurrir en... porque al final esto es un poco un marketing engañoso, ¿no? Esto es como, sí, va a haber una nueva versión, tal, para que la gente vaya a verla, pero no es así. No es un reestreno como tal, porque la película está en el cine. Es un mantenimiento de la película en el cine, pero con algo extra. Es decir, sustituyen, entre comillas, la película que está en los cines por otra nueva, que es exactamente igual, con algo extra al final. No tiene más. Literalmente, en palabras de Kevin Feige, nuestro queridísimo, bueno, más que queridísimo, nuestro dios, ha dicho literalmente, no es un corte extendido, pero será una versión para cines con un poco de empuje de marketing con unas cuantas cosas nuevas al final de la cinta. Después de los créditos habrá una escena eliminada, que ya se comenta que puede ser Luis, Michael Peña, haciendo como un resumen del universo Marvel a lo bestia, o de la película. Un pequeño tributo, que va a ser a Stan Lee, y un par de sorpresas más, que no sabemos, supongo que sean un par de escenas postcrédito. Y esto va a ser el fin de semana que viene. O sea, este viernes 28 de junio ya se estrena esta nueva versión, justo la semana antes de Spider-Man Far From Home. Recordad que yo os dije... Estabas hablando en Estados Unidos, ¿no? No está confirmado a fecha de grabación de este episodio, pero tiene mucha pinta de que va a ser internacional, porque parece que se ha confirmado en algunos países como Brasil o Ecuador. Ecuador, eh, ojo. O sea, es Ecuador, quiero decir, no es China. O sea, que si se confirma en Ecuador, pues ojo. Yo creo que podría ser algo internacional. No sé hasta qué punto lo están haciendo... A ver, obviamente lo están haciendo para promocionar Spider-Man Far From Home, pero están evidentemente empujando la película al máximo para conseguir el récord de Avatar. Tenía razón, Alberto. Cuando no estaba seguro, él era el único que dijo... Nada, yo creo que no va a batir el récord. Bueno, pues en realidad no lo iba a batir. No lo iba a batir. Estaba a 40 millones. Yo he hecho cálculos. No soy un experto ni mucho menos de esto. Pero es imposible. Es que no había ninguna posibilidad de que ganase más de 20. O sea, entre 10 y 15 era lo normal que pudiese ganar ya. Así que 40, vamos. Ni de broma. Por lo tanto, teniendo en cuenta que llega la semana que viene, que es la semana anterior a Far From Home, y que se va a mantener todo el verano con cositas nuevas, hay que esperar. Pero esto no es un truco de poca monta. Avatar hizo esto. Avatar se reestrenó 700 veces. Estuvo todo un año en el cine. Así que, oye, pues esto es interesante. No sé hasta qué punto lo van a hacer. O sea, no sé si van a poner 20 sesiones, en plan, como si fuese un nuevo estreno, o si simplemente va a ser un detallito, no lo sé. Pero si el Marvel Studios empuja... No sé. Yo no creo que me la vea, ¿eh? Yo no creo que vaya a verla. A mí si me dan una voz, yo voy. Pero si no, no. Y sobre todo lo más importante, el hecho de que va a estar, como digo, mucho tiempo en el cine. Y puede que no sea nada especial, pero de verdad, cuando lo anuncien, a lo mejor se anuncia durante el fin de semana, esto está grabado a fecha de viernes, ¿no? Entonces, pues, al estrenarse el lunes todavía no tenemos la confirmación. Pero, quizá en el próximo episodio os podemos comentar, pues que efectivamente se ha reestrenado, o no, no lo sabemos. Pero bueno, en la actualidad mensual del próximo mes, seguro que hay que comentar algo sobre esto, porque podríamos tener, no creo que un nuevo récord, no creo que tan rápido, pero, ojito, ¿eh? Repito, son 40 millones los que tiene, y viene una nueva versión, así que hay que estar muy atentos, porque esto puede ser algo histórico. Y eso es todo, chicos. Hemos llegado al límite. Y, mirad cuando lo digo, 2019, a Infinity War la pueden superar. ¿Quién? Endgame, quieres decir. La no. Sí. A Endgame la pueden superar una de las futuras sagas de Star Wars, y lo hace bien. ¿Tú crees? La actual, no. No, pero como te hagan Old Republic, y te lo hagan bien, se la merienda. Uf, no lo creo, ¿eh? Mira cuando lo digo. ¿Sabes por qué? Como lo hagan bien. No, no, queda aquí grabado. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que Star Wars... O sea, quiero decir, es que son sagas distintas, porque Marvel al final es... Este universo Marvel es como que ha fidelizado a la gente, porque cada tres meses tienen una oportunidad, o cada seis meses tienen una oportunidad de ir al cine a ver otra. Entonces cada vez es más gente, y en más países, y en más culturas. O sea, la gente va a verla en India, en China, en todos sitios, ¿no? Pero es que Star Wars ya lo hizo hace muchos años eso. Sí, pero Star Wars no tiene tanta penetración actualmente. Porque, por ejemplo, en China no tiene respuesta. ¿Cómo haces que lo... Porque no está gustando la trilogía, pero sí, vuelvo a decir, si te hacen bien... Ya, ya. Old Republic... Ojito, ¿eh? Que la primera no recaude tal, pero está bien hecha. Bien. La segunda, si está bien hecha, va a sumar más. Y la última, la tercera, porque va a ser una trilogía. Ojo con la tercera, porque lo puede... Puede romper las marcas, ¿eh? Si lo hacen bien. Bueno, habrá que esperar. También vienen las secuelas de Avatar. Pero yo dudo mucho que... Bueno, supongo que la siguiente de Avatar también pete bastante. Luego verá todo el mundo que sigue siendo la misma castaña de siempre y ya dejará de... De ser tan... A ver, Avatar, evidentemente, las secuelas si van a tener mucho dinero, vamos, sería una sorpresa que no... Pero la primera, luego las siguientes yo creo que ya no... Pero a nivel de Avatar, no. O sea, a nivel de la original no va a... Vamos, digo no, pero puede ser, sí. Pero yo de verdad... Es que en China lo petó mucho esa peli. Sí, pero yo de verdad creo que... En game... Y ojo, estamos hablando de que el récord en game... El récord en game no existe, ¿eh? O sea, cuidado. Está muy cerca, pero ya no tenía opciones. Se iba a quedar rozándolo. Es como perder en el descuento. Se iba a quedar a un penalti, vamos. Pero ahora mismo tiene la oportunidad de tirar otros penaltis, ¿no? Entonces, está en esa situación. Así que veremos lo que sale. No estamos diciendo que lo vaya a conseguir. No lo sé. Bueno, lo has dicho. Esto es jugársela. Bueno, pues hemos terminado el episodio. Así que, señores y señoras... Alberto Fernández... Pues un placer, como siempre. Adrián Vega... Lo mismo digo. Guillermo Pérez... Un placer. Yo soy Manuel Valentín Fernández... Y... Estamos a punto de terminar. Parece extraño porque no estamos en el episodio 88. Pero, como he dicho, ya nos queda muy poquito. Los tres siguientes van a ser... Dark Phoenix. Una de las películas de este mes de junio de la que tenemos mucho que hablar. Y Toy Story 4. Lo mismo digo. Vamos a hablar de todo. De la taquilla. Vamos a hablar de las críticas. Vamos a hablar, obviamente, lo más, nuestra opinión. Todo. Y después vamos a tener un episodio de actualidad del mes de julio. A partir de ahí, ya sabéis, verano va a ser mucho más relajado. Ya lo tendremos preparado. Así que, estamos ya en el descuento. Y, bueno, yo creo que hemos hecho una temporada... Estamos haciendo una temporada tremendamente extensa. Y que está tocando todas las partes posibles. Así que, bueno, pues, como ya sabéis... ArrobaMuyShowFM. Estamos en YouTube. Donde hay una entrevista muy buena a Jordi Brau. Como ya sabéis. Hombre. Y estamos en E-Vox, obviamente. Así que, gracias a todos por escucharnos. Y hasta el próximo episodio. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!